Hola amigos de MM Deportes, continuamos aquí en frente de Santo Domingo en la arrancada de este Rally Sierra Juárez y tengo el gusto de saludar a Emilio Velázquez y a Javier Merín, piloto y copiloto. ¿Cómo estás Emilio? Cuéntanos. Pues bien, contentos de estar aquí en Oaxaca una vez más, ya el año pasado no se nos hizo. Esta vez ya creo que ya todo va fluyendo muy bien, el Rally muy bien y pues ya listos para arrancar mañana. Javier, coméntanos, ¿cómo sientes tú este Rally Sierra Juárez y cómo ves la respuesta de la afición oaxaqueña? Bueno, Oaxaca siempre debe ser parte del campeonato nacional, había estado el año pasado sin Rally por los problemas que todos conocen, regresamos ahora, siempre es un lugar que a todos nos gusta venir, la comida, la gente, el cariño y bueno, el piloto campeón de casa imagínate, ¿no? Redondo. Emilio, preparándote para La Pana. Sí, efectivamente, ¿no? Que es el objetivo de este año, ya ves que el año pasado igual estábamos en las mismas, pero nos jugó una mala pasada el motor, pero bueno, ya estamos aquí listos para iniciar la preparación, creo que estamos ya como a 50 días de la carrera, el coche ya está listo, nosotros también, pues bueno, esperando nada más que llegue el día. Javier, ¿cómo ves este Rally? Este, corto, pero ¿cómo lo sientes tú? Es un Rally muy rápido, muy demandante, tiene muchos cambios de ritmo, es sinimoso, es rápido, exige mucho a los coches, a los frenos, conocemos bien la carretera, Emilio se la conoce perfecto, va a ser una gran prueba para el Golden Tiger, para dejarlo a punto para la carrera Panamericana. Emilio, te vemos en excelente forma física, se ve que le estás metiendo con todo al gimnasio, a la dieta, al cardio, para estar a punto para La Pana. Sí, efectivamente estamos ahí, qué bueno que ya se nota, la verdad es que Javier se puso un poco estricto en este aspecto, nos ha estado monitoreando muy fuerte con un entrenador de México, ahora con un agente aquí de Oaxaca, estamos yendo con el psicólogo deportivo, estamos preparándonos muy fuerte, la verdad es que queremos llegar y desde el primer día, sentar el precedente, poner las condiciones y tratar de ir con la Panamericana a fondo. Ok, Javier, ¿en qué etapa de la preparación se encuentran ya para la Panamericana? Ya un 80% listos, falta un 20, hay que cerrar muy fuerte la parte física, la alimentación, la parte psicológica también, estamos yendo con un psicólogo deportivo, y bueno ya estamos ya al 80%, preparándonos, esperando ya el 12 de octubre. Pues muchas gracias Javier y bienvenido a Oaxaca. Gracias a ustedes por la alimentación. Emilio, pues mucha suerte para mañana y para lo que viene, para La Pana, siempre poniendo el nombre de Oaxaca en alto. Pues sí, efectivamente, creo que hemos sido el referente y seguiremos yendo, no vemos a nadie que nos pueda seguir los pasos y pues mientras este no aparezca, pues tendremos que seguir dando la cara por toda la gente de Oaxaca, ¿no? Vamos a seguir empujando fuerte y vamos a tratar de mañana a estas horas estar aquí con un excelente resultado, que estamos casi seguros que vamos a ganar. Bueno, pues continuamos con más de MMM Deportes en esta arrancada ceremonial del Rally Sierra Juárez. MMM Deportes en esta arrancada ceremonial del Rally Sierra Juárez. MMM Deportes en esta arrancada ceremonial del Rally Sierra Juárez. MMM Deportes en esta arrancada ceremonial del Rally Sierra Juárez. MMM Deportes en esta arrancada ceremonial del Rally Sierra Juárez. Gracias por ver el video.